Inspiración del profesor Manuel Consuegra Te quiero mucho mujer hermosa, pero jugaste con mi pasión A Dios le pido que te perdone, porque mi amor no guarda rencor Vive tu vida y no te preocupes, de mi angustia y de mi dolor Recorre el mundo con tus encantos, que yo paciente te espero amor Te quiero mucho mujer hermosa, pero jugaste con mi pasión A Dios le pido que te perdone, porque mi amor no guarda rencor Vive tu vida y no te preocupes, de mi angustia y de mi dolor Recorre el mundo con tus encantos, que yo paciente te espero amor Y aquí te espera mi gran amor Y aquí te espera mi corazón Mujer, quiéreme mujer para sentirme feliz Si tu me quieres te lo agradezco y si no mujer déjame morir Mujer, quiéreme mujer para sentirme feliz Si tu me quieres te lo agradezco y si no mujer déjame morir Mujer, mujer, linda mujer, linda mujer Tu eres mi vida, si tu te dejas querer, tu serás mi consentida Si tu te dejas querer, tu serás mi consentida Mi linda mujer, no me hagas más sufrir, porque sin tu amor yo no puedo vivir Mi linda mujer, no me hagas más sufrir, porque sin tu amor yo no puedo vivir Por ti yo sí quiero vivir, sin ti yo prefiero morir Por ti yo sí quiero vivir, sin ti yo prefiero morir Mujer, amor Pacha justo, moreno, dame Xall Vaja, hombre, yeah, yeah Ojo, por ti, oh Ajo, el majo del moreno Te quiero yo Dime, ayoma Yaya ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Adiós! ¡Muyo! 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 ¡Muyo!